Eva, quedas detenida porque ser la mujer mas hermosa del mundo no te quieras, ven te pásate te mandaron para que agarres lo que quieras de despensa oye no aguantar tanta alerta ya! me llame cuasco a ver pues llévame acá acompáñame hala, ya me voy cuídate mucho eh? En la semana que tenga chance nos damos una vuelta por allá Y pues bueno gente, como pueden ver así es un poquito de la realidad de cómo me voy a añadir ¿Qué dicen? Saludos para quien? Para gusto, el video de la entrevista del cine Ahí está, saludos Ah, por cierto, sin pasar este video quiero mandar un saludo a mi compa ¿A mi compa? ¿Sabes a quién? A mi compa La Pollilla que nos la metieron por ahí en el recinto ferial No se pierde los videos, mecánico, eléctrico, médico, cirujano, carnicero, tortillero y creo que... ¿Qué chingos está en el carro de ese vato? Que por eso te le mando un saludo No, sí, un saludo para La Pollilla que nos la encontramos en la feria No sabe ni que estás aquí No, no nos ha visto, mira No, ya vio, ya nos conoció Ya, ya te ubicó, ya te ubicó Decías que un saludo para La Pollilla Para La Pollilla que nos saludó el otro día el viejo, le mando un saludazo Vérese, vérese Es mecánico A ver, es que no nos ha conocido ya A ver, ¿le puedes ir a ayudar a Lentes a...? Es que sí nos conoció o no A ver, ayúdale, a ver si se cruzó la calle Yo creo que no nos ha visto Oye, ¿qué se me hace que se va, lo van a atropellar a este güey, también San Garuto? Es más fácil que Doña Eva se lo traiga de la mano a él que es la de ella O sea, que ella lo cuide Pero bueno Amigos, el video del día de hoy, pues ustedes saben que la semana pasadita Celebramos el cumpleaños de nuestra querida Doña Eva Y quedó pendiente el regalo ¿Ah? ¿Qué tal el regalo? ¿Quién es usted? Eva Borja ¿No la conoces? ¡No! ¿No la conoces? ¿No la conoces, güey? A ver, a ver ¿No la conoces? ¿Quién es usted? ¡Ey! ¿Por qué me quiere pegar? ¿Por qué me quiere pegar? ¿Por qué me pega? Yo no la conozco a usted ¡Ah, no! No, oiga, pero ¿quién es usted? ¡No! A ver, ¿usted y yo nos conocemos? ¿Nos hemos visto antes las caras? ¡Chíngalo, Doña Eva! ¡Chíngalo, chíngalo! ¿Nos hemos visto antes? ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, cabrón! ¿Ah, sí? ¡No, no, pero no pegarle! ¡Ala! ¡Yo ya aplauso! ¡Ey, si siguen con la pega! ¡Para que la denuncien! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Doña Eva, hágale un pedigrín! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Me llevas! ¡Ayúdame! ¡Me quedé pegado! ¡Sí, güey! ¡Se te cayó la cabeza! ¡Lo estoy mordiendo! ¡Splinter! ¡Oye, güey! ¿Tú te pareces o Splinter? ¡Vámonos para acá! ¡Oye, ¿por qué tan asustado, güey? ¡No, es que le tiene miedo! ¡Oye, Iván! ¿Pueden echar un video de cuando fuimos a la feria a ver un grupo? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Sí! ¿Cómo vas a estar asustado de ver un grupo tocando? Papá, no estaba asustado, estaba emocionado. No, no, no. Me encantaron mi corrido. ¿Qué quieres? ¡Cálmate, cálmate! ¡Oye, sí, sí! ¿Qué, qué quieres? ¡Cálmate! ¡Eh! ¡Cálmate! ¡Ah! ¿Sabes cómo? ¿Aquí qué dijo? ¡No, no, no! ¡Ey, ey, ey! ¡Cálmense! Oye, tranquilos, todos tranquilos, 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 tranquilos. A ver, te vamos a dar un regalo. A ver. Por tu cumpleaños. Ajá. Vamos a ir a por tu regalo, ¿ok? A por ello. A por ello. Ajá. Ok, vas a flipar. No, no, pues, ¿por qué me vas a pegar? Cada golpe es un regalo menos. No, ya no hago nada. Entonces, ¿cómo le haces? ¿Sí peleabas de niña? ¿Sí? ¿Cómo? A ver, por ejemplo, ven. Dame una demostración. Por ejemplo, esta es una persona que me está molestando. ¿Cómo le pegaríamos? O sea, o sea. A ver, enséñame. ¿Qué pasa? Diga la cosa. ¿No la conocen? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no te enojes, pues. Ven, 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 ven. ¿Por qué avanzar? Ahorita paso por ella. Ahorita ven. Sí. Ahorita muestra que le va bien. No pelees con la gente. ¿Qué pasa? Oye, ¿tú no la conoces? Ya. Oye, no la conoces. Vamos a dejarnos de cosas. Vámonos ya por tu regalo. Ale. Amigos, el día de hoy vamos a ir a darle su regalito a doña Ema. Que, por cierto, por ahí algunas personas dirían, ¿por qué no le dan dinero? Pues, sinceramente. Ya lo hemos dicho en varios videos, ya lo hemos dicho en varios videos, pero, pues, este, para la gente que no sepa les digo aquí rápidamente. Doña Ema siempre dice que el dinero y las cosas que le damos se las lleva el viento. El viento. Y nosotros ya denominamos al viento como un familiar de ella. Un muchacho que vive por ahí le dicen el viento. Entonces, pues, ¿para qué se lo lleva? Y que no es su hijo. Que no. Casualmente. Para nadie es su hijo. Y yo le hice el comentario porque en primer momento la persona sí dijo, dale lo económico. pero yo dije, mira, si tú gustas, yo se lo puedo dar. Yo se lo puedo dar sin ningún problema porque ese no me pertenece. Pero creo yo, y le hice la recomendación a ella, ven poquito por acá, por favor, mi amor. Le hice la recomendación que por qué mejor no esté en especie. Que tuviera en casa pues arroz, frijolito, azúcar, sal y todo eso que a ti te sirve para comer. No lo va a comer. Mira, ¿qué ocupamos en la casa? Arroz. Ah, no, arroz no, no te gusta. Frijol. 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 Azúcar. Sal. Mayonesa. ¿Qué más? Salgo. Mayonesa. Todos los mandos arroz, galletas. Pues sí, ahorita es más, lo que mandaron lo vamos a destinar para la despensa de Beñedema, lo que ella quiera agarrar y si se pasa el presupuesto no hay problema. A ver, vámonos, señores. Dame la mano. Señores y señores, le doy. Ah, vámonos, vámonos, vámonos. Te decía, Edgar, se te pasa el presupuesto. A ver, aquí, con cuidado, con cuidado, raza. Si te pasa el presupuesto, yo creo que entre todos ahí hacemos una banquita y completamos, ¿cómo ven? Me parece perfecto, pero algo bien. No, una despensa así, de esas, de esas pedorras que caen en una bolsa. ¡Vamos, guaraches! Oye, te decía, una despensa, pero esas así acá, bien, no, de esas pedorras que van en una bolsa, así que, ahí te va una sal y ya. No, algo bien, güey, algo perro, ya, ya estoy harto de tanta. Algo bien, una despensa suprema, güey. Perdón, ando. El muchacho que salude a la foto es carnal de mi compa Emilio, que antiguamente tenía un canal del guaracho de tru, nos llamaba. ¡Hora! Justamente estaba hablando de ti, mandaste un saludo. Gracias. Ahí está mi compa, y adelante va su carnal. Oye, pero por qué tan encapuchado? ¿Dónde vas a robar? ¿Dónde es el asalto? ¡Ah, para allá perdido! ¿Me traes algo? Tengo un compa, pero es que le gusta amante de lo genio, le dicen. Pero, vámonos ya, no, mejor. No, 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 le gusta andar en la ruta. A ver, déjala su. Mira, a mi compa Emilio le gusta hacer rutas a ando, ando malo, ¿vale? No, no, maches, está bañada, cabrón. ¿Listo, mi amor? No, dile Jorge, Iván, cada vez que nos... Ay, Iván, cabrón. Ay, don Jorge, con cuidado, mi amor. Ah, don Jorge, ¿es usted el dueño del establecimiento? Oye, pero vamos, porque ya se quedó Eva adentro y va a estar caliente ya. Sí, o podríamos estar aquí un rato todavía platicando, un ratito. ya. ¿Cómo se la pasaron en el concierto de diferente nivel? Mi padre no siga tomando. Vámonos, vámonos. Ustedes díganos, amigos, cuando van a un concierto se ponen así, les da miedo, se ponen contentos. Eva, ¿eh? Quedas detenida. ¿Por qué? Por ser la mujer más hermosa del mundo. No te quieras, no te quieras, vente, pásate, 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 pues, vente, 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 pásale. El día de hoy, amigos, con nuestra amiga doña Eva Burja. Hey. Pásale, bienvenida. Pásale, pásale, por favor, pásale. Bienvenida. Bienvenida. Pásale, apreciable audiencia. Ah, ok, gracias, gracias, gracias. ¿Quieres uno de esos? De nada. No, eso no. Eso no, eso no. Mira Eva, te voy a platicar una cosa. El día de hoy, el día de hoy, te mandaron dinerito, te voy a decir, ¿para qué? Para que agarres. No, no, no. Dice que, ¿para que bebas? No, te mandaron para que agarres lo que quieras de despensa. Ah, bueno. ¿Sí? Así que mira, piensa bien, observa bien y elige correctamente. Apúntale bien. Tú puedes pedir lo que quieras. Ah, bueno. Pero, pues tú sabrás si te gastas el dinero en una coca. ¿Qué prefieres? ¿Un litro de leche o una coca? Este no estoy jugando. ¿Qué? ¿Te coquen tú? ¿Qué? No me gusta la leche. ¿Qué? Acción. Mira, 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 mira. Estoy defendiendo. Ah, bueno. Bueno, pues entonces, eres libre, elijo lo que quieras. Ah, bueno. Todo lo que quieras, todo lo que quieras agarrar. Te voy a decir algo, Iván, nada puede faltar en una despensa como un ocheto. ¿Sabes? Oye, ¿vas a hacer hot dogs? ¿Eh? ¿Vas a hacer hot dogs? Lo hace ella. ¿Segura? Mi nera. Échalos pues. No, pues quítalo de ahí. ¿Ya échale el agua? ¿Sí? Ah, pues échale la paz. Tiene mejor un galón más grande. ¿Quieres el agua? Sí. Échale el agua. Escoge tú. No, no, tranquila, tranquila. A ver, ¿cómo fue? Oye, no aguantar tanto al leto. Eva, escoge porque tienes 30 segundos más para elegir lo que quieras. Oye, ¿y por qué siempre que venimos al leto, ya no están los sentidos? Sí, creo que ya nos corrieron a nuestros amigos. Después de que empezamos a grabar los corrieros. Échalo, Eva, tú, échalo. Échalo. Es pan, pan de canela. Échalo aquí. Ah, ok, perfecto. ¿Cuál es el perfecto? Vamos a traer un empaquecito para que no se vayan a maltratar. No lo entendi. No, yo tampoco. Bueno, amigos, pues ahorita la vamos a dejar, la vamos a dejar que escoge y ahorita ya les mostramos lo que quieras, agarra tú. Lo que quieras. Es más, échale un montón. Esas también. Es más, unos peches pingüinos, pero unos pingüinos. Mayonesa, acá hay de este lado, con unos pingüinitos. ¿Y hay que dicho? No, no, no digas eso. No, no, pingüinos. Bueno, ya ahorita les mostramos amigos al final, todo lo que nuestra amiga Eva agarró. Ánimo, gente, ánimo, ánimo, ánimo. Güey, sopas. sopas, cabrón. oye, si querés llevarla, si querés llevarla de bosco o su negro. ¿Quieres eso? Ajá, lo voy a ver aquí. Sopas. Azúcar. Azúcar, güey, sal. Sopas. Hay sabritos, güey. Sopita. Azúcar, azúcar y sal. Eva. Ahí voy. Otro güey, otra, otra, por favor. El café, güey. El café, güey. Café, por favor. Grande, muy grande. grande, para que no duermas. Chíngalo, chíngalo. Oye, ¿quieres azúcar de esta? ¿O qué? ¿O qué? ¿Por qué el azúcar? Es un azúcar, lo que le dices. ¿De cuál? La sal. ¿La sardina? ¿Te usan las sardinas? Ah, sí. Un guato de chiles. ¿Chiles? O si, güey. Mira, aquí están los chiles al lado de Eva. Aquí están, mira, estos. ¿Qué es esto? Esto es lo de ahí. Eso, mero. Esto, lo mandó una suscriptora de reablo de cumpleaños. Hay nomás para que vean si la quiere la doña Eva. Eva, ¿salecita? ¿Ah? ¿Sal? ¿Sal? Sal, güey. No manches. ¿Qué es la sal? ¿Cuál vamos a que jamás? ¿Qué es esto? ¿Qué es la sal? ¿Qué es lo de la sal? ¿Qué es lo de la sal? ¿Qué es lo de la leche? 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 para armarle su cajita bien o tú como ves mira la neta es la despensa más rara que hemos hecho pero pues es lo que ella quiere tanto bastante rata como lo dijimos pero es un chingo de cosas pues o sea y está chido bien porque sabes que estoy harto wey hay que liberar la raza estoy esto tiene más y esta se te puede quebrar el vidrio esta es mayonesa grande y la gente que es chido que las personas de aquí del neto cada que venimos nos nos dejan grabar y nos reciben con gusto y adueñamos también ya la conoce el diseñor emocionado amigo porque huele como a chorizo tocarlo porque crees porque no va a perder porque no van a decir que yo porque uno que viene allá atrás y se trae una cajuela se aventó a vergonzado a vergonzado donde crees que va a estar avergonzado este ay no pero bueno ah ya iba a ir por doña eva no pues mire doña eva le trajo una sorpresa el día de hoy fíjese ahí la cajuela lo que doña eva le trajo y ella dijo todo para mi nuera si ella dijo quiero llevarle todo esto para mi nuera y para mis guachas quiero agradecer a este un espacio de iguales a mi compa andreas gonzález ya lo vimos hace ratito y nos dio un presente hasta san jose se va en saludo ay 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 pues vamos a bajarnos por aquí con mi madre chula ella sin este no puede vivir ah no prefería una coca que una pasilla para el dolor de cabeza si o no 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 pelees no pelees tanto tanto que te queremos tanto que te queremos al otro día al otro día me vas a comprar una caja de pastillas una caja una casa caja o la casa caja wey que prefieres una coca unas pastillas o una casa 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 mira eva el aceite tambien vamos a meterlo vamos a ver el perro wey es más fácil que el te tenga miedo a ti quieres pasar a los entrenamientos yo voy a ayudarle a ver vente puedes con la coca tu y yo me llevo el sabon y yo me llevo la cubeta a ver aquí tengo una calabacita vente eva pásale no 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 para ti para caer ahí guisadita ahorita me la vas a dar oye aquí dejan una coca tambien ah ese es de ella agárrate agárrate es tuyo me la caja dame a caja de esta caja de los coches ¿de menos? si mire con las coches ya ves o bueno no tibias como es ¿puedo? a la mi a la mi cuarto a ver pues llámame acompáñense por favor ahí va ahí va oye esa perra estaba allá ya ves es la que estaba allá en el camellón se va con ella desde aquí se va con ella ah ella te cuida hija es el hijo de la perra no pues aquí les dejamos ese regalito se lo mandaron una persona gracias ya me voy cuídate mucho eh ¿cuál es lo mejor me sabes? en la semana que tenga chance nos damos una vuelta por allá ah ¿cuál? a tu mire y sacó mi ah ya sabes que sí ya sabes que sí pero pórtate bien ¿cómo te pórtate la verdad? bien me la estoy llevando a la iglesia ¿estás yendo a la iglesia? sí 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 bien a ver enséñame un rezo ¿eh? un rezo un vestido porque el sábado vamos a agarrar la banda sabía el 22 de octubre para ir a bailar con la banda ¿así? sí ¿y baila? sí nos la vamos a llevar con la banda el 22 bueno entonces va a ser más sorpresa yo te lo voy a escoger gracias y vámonos que yo los cuido a todos doña Eva gracias la quiero mucho te quiero hartos a todos los quiero también doña Eva nosotros la queremos sí vámonos cuídense bien la bendición igual mande gracias que le vaya bien que yo les acompañe gracias señora y pues bueno gente este pues como pueden ver así es un poquito de la realidad de pues como vi doña Eva pues 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 la misión del día de hoy se cumplió le estaba platicando un poquito antes que esto es parte de un poquito de la realidad de de como vi doña Eva para la gente que es nueva en el canal porque gracias a Dios este ha llegado gente nueva y que no que apenas la están conociendo y probablemente vaya a ver estas estas dos dos cuestiones las dos caras de la moneda no y en los comentarios porque yo sé que van a empezar ni es nada malo y todo eso pero pues igual es para la gente nueva que no saben ni qué onda este uno el terreno donde viven ellos es es prestado sí es prestado o sea prácticamente cualquier construcción que hagan ahí se quedan ahí se quedan ahí no son dueños de la construcción dos obviamente que no le podemos subir porque pues ya lo vamos a repetir no no podemos meterle billete ahí no es de nosotros y lo que te iba a decir que y aparte no ganamos tanto o sea la gente piensa a veces que por hacer videos ya uno es millonario y todo eso que a otras gentes les vaya bien la neta que chingón la realidad de las cosas es que no nos va bien a nosotros ni tan mal ni tan bien o sea simplemente apenas para pasarla o sea para nuestros gastos del diario la verdad si no hiciéramos videos no hay ningún problema tampoco porque nosotros no vivimos de esto exactamente se podría decir que esto literalmente lo hacemos por amor al arte porque nos divertimos porque la pasamos bien y yo siempre le he dicho que algo que ha sido bien padre de hacer videos es conocer gente como por ejemplo hoy conocimos a nuestro compa Andrés Andrés que probablemente lo vayas a ver este allá en San José siempre por allá en San José luego a nuestro compa Fusque Uwapan a nuestro a la familia de Isaí Don Montufa o sea donde quiera si algo vale madre en esto este las amistades ahí están las amistades siempre van a estar ahí oye hasta hace poquito también que conocimos bien bien así del todo a Jorge Lucas a tipazo una mujer a la cierta ay agárrense es que está feo aquí está feo en la carretera pero pues muchas gracias a toda esa gente que nos ve que nos apoya con un comentario con un like que ven el video que dan sus buenas vibras a los que dan buenas vibras pues no se preocupen recuerden que todo es como un boomerang así que cuiden cuiden lo que desean porque puede retachar viejo y fíjate de que manera uno a veces no de maneras inimaginables así es pues amigos vamos a llegar al final de este videito yo me despido espero que se lo hayan pasado bien fue un video a lo mejor que no hicimos tantas cosas pero es una misión que teníamos que cumplir ¿leandres algo? no pues que es que no pues si está bien la verdad si vienes toda la boca llena de razón es que te voy a decir algo es muy sabio es muy sabio y no hay nada que decir no pues no hay nada que decir es un nombre de pocas palabras decidete Iván con tu nombre ¿cuál es su nombre? mi nombre es Saimo Tiavile y recuerden que no le digas a Dios que tienes un problema dile a tu problema que tienes un gran Dios nos vemos en la próxima venimos yo soy Angelo ¡Gracias!